Fui a cargar nafta recién, acá en la entrada venden Le puse 5 litros y quedó casi lleno, me parece que queda con 7 litros Lo que vamos a hacer ahora va a ser un mini service Vamos a hacer un ajuste de cadena que se está pidiendo Un lavado general y engrase de cadena Pero también vamos a hacer un lavado de radiador medio superficial por afuera nomás Para sacar toda la mugre que debo juntando En estos ya casi 3 meses de viaje Pero también me voy a comer una mandarina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salí a hacer las compras para comer algo después de ajustar la moto Y me encuentro caminando para el Cerro de la Cruz Justamente por acá ¿Por qué? Porque los colores y los paisajes con todo este amarillo La verdad me vuelve loco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no, bueno, uno se termina alejando demasiado de la 40 y vamos a llegar ya ni si si el año que viene. Parece que el que viene. ¡Suscríbete! Esta ruta que es alucinante. Temprano, 10 de la mañana, fresquito pero no hace frío. Está lindo. Así que bueno, ¡vámonos más! Dejamos el Peñón. Bueno, venimos pegando varios días seguidos de puro viaje, de puro movimiento con la moto. Desde Santa María hasta acá medio que no hemos parado, ¿no? Tenemos unos 160 más o menos hasta o al fin. Y bueno, primero subida y después bajada. Bajamos bastante después. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bajamos. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya hicimos 125 kilómetros desde el Peñón. La verdad que estoy detonado, hecho pelota. Nos metimos por acá, por Villaville. Y la verdad que estoy re cansado, re cansado. Tengo los oídos tapados. Estoy como bajando muchísimo. No sé, me encantaría armar carpa en un camping y quedarme una semana durmiendo, porque la verdad que estoy detonado. ¡Detonado! No me siento mal, pero me siento muy cansado. Tengo la voz tomada y la verdad que no ve más. Me siento débil. Hola. No sé si Villaville tiene cosas. ¡Ah! ¡Bien duque! Dejamos Villaville. Ahí me comí un sanguchito, tomé un poquito de agua. Creo que deja abierto todo esto, ¿o no? ¿Está cerrado? Esta está abierta. Ahí esa cabeza, esa cabeza. Esta alforja está con una mugre increíble. Lo que pasa es que cuando estuve en Purmamarca, hace ya bastante, me pasó algo increíble, que no lo filmé, no está en ningún video, nada. Y me pasó que había comprado un aceite, lo guardé en la alforja, adentro de la carpa se tumbó y embadurnó todo con aceite. Realmente una locura. Y de ahí la ve a las alforjas y todo, pero bueno, se ve que ha quedado con un poco de aceite. Es muy difícil sacarlo. Y bueno, le viene a agarrar un poquito de tirase. Súper ensucia. Así que vamos a ir agua al fin. Y creo que voy a hacer noche ahí en el hospedaje donde estuve la otra vez. Y ya está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así que ahora vamos a cargar nuevamente y la vamos a cargar con todo el equipaje, es decir, con la bolsa de dormir también y con la carpa. Bueno, hoy nos quedan unos 60 kilómetros aproximadamente, tenemos que ir hasta Belén. Pero hay un par de novedades que ya les voy a contar enseguida nomás. Así es como se pierden las gorras después, ¿no? No, no, acá está bien puesta, acá no se va a soltar. Cuando se perdió la otra vez, iba así en el equipaje y la había puesto acá, ponele, agarrándola solamente con esto. Y claro, se soltó, acá va bien agarrada. Bueno, tenía novedades para contarles. Como les dije primeramente, nos vamos a ir hasta Belén. Pero bueno, hay que contextualizar un poco. Hace varios días que vengo bastante mal, estoy con dolor de garganta, ahora mucho moco. Creo que llegué a tener fiebre también, mucha fatiga. Es una gripe, gripe común, gripe de resfrío. Bueno, la cosa es que de esa forma, de esa manera, me fui hasta el Peñón. Allá me puse un inyectable que funcionó perfectamente bien por un solo día. Y después, bueno, volví a sentirme mal. Y esto de estar viajando, moviéndome, por ahí no ayuda mucho. He estado pagando alojamientos un poco caros para mi gusto. Camping acá no hay. El único que hay es un camping que está por acá, Pozo Verde. Y está súper bueno, tenía unas re ganas de ir, es doblando por acá. Está muy bueno el lugar, está muy bueno. Yo fui hace unos días, no armé carpa ahí porque me quería bañar. Y el tema es que no tiene baño. Y no es que yo sea tan fifí con esas cosas, pero necesitaba perder una buena ducha y no podía. Pero bueno, lo cierto es que no estoy como para estar en un camping hoy tan rústico, ¿no? Necesito tener baño y las mínimas comodidades. En el estado en el que estoy como para relajarme y descansar y recuperarme. En ese sentido, el camping a mí me gusta. Yo la paso súper bien. Pero como decía, acá no hay camping y bueno, tenemos que movernos. Así que nos vamos a Belén. Pero bueno, ¿dónde está la novedad? Tomasito. La novedad está en que me habló hace unos días Juan, que él vive en Buenos Aires. Pero tiene familia acá en Belén. Y me ofreció una casa para que me quede. Textualmente. Por unos días o el tiempo que necesites. Obviamente lo vamos a usar y nos vamos a quedar unos días. Pero viene súper bien porque es la comodidad de una casa. Me voy a poder recuperar. Voy a poder descansar. Seguimos viaje por la 40 porque Belén está en el sentido del que tenemos que ir. Así que bueno, amigos de Abías, eso es lo que nos toca el día de hoy. Día bastante ventoso. Creo que lo tenemos a favor. Pero está lindo, no están en frío. Y el calor está bastante agradable. Y les digo algo. Hoy realmente estoy con muchas ganas de hacer ruta. Nos vemos, Balfén. Bueno, nosotros fuimos hace poco hasta el eje y de ahí tomamos para el Peñón. Pero desde ahí, desde el eje hasta Belén, yo la 40 no la conozco. Bueno, hay un complejo termal ahí, también otro lugar que me hubiera gustado conocer. Pero bueno, habrá oportunidad de volver, sin duda. Eso es algo que pasa siempre en todos los viajes. Uno nunca termina de conocer por completo un lugar. Siempre van a quedar cosas. Esto es como un buen motivo para volver en algún momento y seguir conociendo, ¿no? Yo, yo lo veo. ¡Vamos! Yo, yo lo veo. Yo, yo lo veo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.